¿Qué es el comunicado? ¿Qué pasa con las economías y cómo se crea el desempleo? Desafortunadamente las promesas de campaña que se hicieron de no más endeudamiento, de transparencia y eficiencia en el gasto público no se han cumplido. Y es ahí donde ahora estamos enfrentando problemas de querer seguir sobreendeudando al país y eso realmente va a generar daños importantes a la economía. No es que nosotros la veamos mal, es un medio de pago. El problema que tiene el país es el nivel de endeudamiento que tiene hace, versus la capacidad de pago. El tema de bonos en este momento es por el tema de endeudamiento, no estamos atacando esa medida de pago, estamos haciendo ver la responsabilidad por lo de paso que puede ser llegar a los límites y no estamos atacando esa medida. Debe ser basado en fundamentos técnicos que no toquen consecuencias graves económicas para el país y no basado en decisiones políticas, no fines políticos, decisiones políticas, decisiones de querer seguir echando a andar la economía, pero sin una base sólida técnica económica.